¡Suscríbete al canal! Ahora te digo si te vas, esperá un callito, pará. ¡Vamos a la pausa! Señores, vamos a la pausa. ¿Qué pasa? ¿Entra o no entra, Nadia Aguada? Estamos en el corte. Nadia Aguada, ¿qué onda? Estuvimos ya a la bola, pero bueno, es normal. ¿Cuántas veces van? Cuatro. ¿Cómo la gran Chechu te pasó a vos? Sí, pero ya es más que nada, ganas. Tengo ganas de bailar. ¿Estás bancando? Sí, ahora estoy triste, pero bueno. ¿Te comunicaron que no bailás? Todavía no sabés. Sí, pero ya cuando mete la pausa al final ya está. Nos pasa todo, viste. Estás acá, todo producido, entrado en calor. ¿Querés bailar? ¿Estás llorando, Nadia? Nadia, ¿qué pasa? No, todo bien, no quiero, no quiero. No, no, estoy bien. Y tenía ganas de bailar hoy. Hoy me siento medio insegura conmigo, la verdad que sí. ¿Sentís que otros son más importantes que vos y por eso los eligen? Sí, un poco sí. Hoy siento eso, pero es un mambo mío. ¿Pega en el ego? Sí, 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 pero porque yo soy insegura, soy muy mambera y la verdad que hoy me siento mal conmigo misma. No pasa que arranqué siendo como mucho más quilombera y ahora me calmé y entonces me empiezo a poner insegura y digo, bueno, tengo que hacer pelea para entrar sí o sí. ¿Sentís que servís para el show? No sé. Ojalá que sí, ojalá que sí. Lo decide la producción y el público. Yo voy a quedarme acá, no me pienso renunciar. ¿Tienes protagonismo en el bailando? No sé si perdí protagonismo, no sé, espero que no. No sé, no quiero pensar en eso. Espero que no. Perdón, no quiero hablar, estoy mal. Tenía mucha gana de bailar hoy. Perdón. ¿En qué pensás ahora? Nada, me quiero ir a mi casa a dormir. Inseguridad mía, o sea, yo siento que por ahí ahora estoy como bajando, no sé. Siento que no me están llamando en ningún casting porque estoy acá. O sea, estoy dejando un montón de cosas por estar acá. Me siento medio insegura hoy porque es la tercera vez que vengo y encima siento que no quedo para los casos. O sea, que me bajaron ya de dos películas porque dicen que estoy muy mediática. Entonces, por eso me calmé, pero tampoco ahora entro a bailar. Entonces, no sé. No quiero dejar de ser como personaje interesante, ¿entendés? Porque quiero ser funcional al show. Justo hablé con mi viejo de eso. Ay, estoy re mal. Perdón, estoy re mal. ¿Qué le decías a tu papá? Nada. No quiero hablar. No quiero. No quiero. No quiero. Gracias por ver el video.